hola amigos cómo estamos el día de hoy día de hoy vamos a estar hablando sobre vivo vamos a estar mostrándote cómo comparar acciones usando la aplicación vivo ahora yo como les había dicho voy a hacer diferentes vídeos de diferentes brokers este es otro de ellos se llama vivo en la parte de abajo vas a encontrar un link en cual si te suscribes te van a dar dos acciones gratis ahora rojo te daba una este te van dos acciones gratis muy bueno en realidad que me gusta lo único que robbie se lo quise demostrar antes porque realmente es un poquito más sencillo es un poquito más complicado la forma de manejarlo ahora en este canal voy a estar haciendo series de diferentes brokers pero hay también otros brokers un poquito más si te quieres volver el red de twitter me han estado preguntando sobre de trading y lo que sí les voy a decir es que para comercios de twitter tienen que tener 25 mil dólares por mínimo en su cuenta del broker para que ustedes puedan hacer de twitter que para que puedan comprar y vender acciones ese mismo día ok entonces es un fundamento que pide ahora todo está explicando sobre eso todo está mostrando porque aparte de eso yo siempre digo que cuando ya es uno de twitter tienes que tener muy buena computadora tengo está mostrando mis sistemas los que yo uso para de trading entonces son varios fundamentos verdad pero me gusta la idea de comenzar poco a poco porque sé que muchas personas pues están comenzando con esto entonces estoy enseñando realmente las aplicaciones y esto vamos a ver los sistemas grandes y todo cómo funciona entonces este web o si te interesa en la parte de abajo está el link realmente ahí te van a dos acciones gratis cuando te suscribes solamente es muy bueno y aquí estamos viendo realmente la interfase es muy diferente a la de robin hood pero realmente a mí me gusta porque yo estoy acostumbrado a ver estos tipos de gráficas en realidad que cuando te acostumbras a ver este tipo de gráficas ve las otras no sé muy diferente a realmente aprender a leer las gráficas porque todo tiene su porqué en estas gráficas y eso lo bonito es que todo tiene sus datos pero uno aprende a hacer eso y por eso es que los voy a decir algo rápido si piensan ser de traders si ese es el fundamento verdad siempre comiencen con paper money que es dinero de papel y eso les va a ayudar a que practiquen para que no pierdan dinero de verdad es algo que siempre tengan en mente después yo voy a irme y les voy a hablar sobre todo eso pero para que tengan en mente entonces vamos aquí te voy a estar mostrando fácilmente cómo comprar acciones en vivo bastante fácil y bonito bueno pero antes de eso dale me gusta el vídeo suscríbete darle a la campanita para que te notifique cada vez que hago vídeos de bienes raíces taxes todo lo que te busca dinero aquí lo ves no sólo estímulo sino de todo todo lo vas a ver aquí porque realmente recuérdate que no hay nada imposible ahora habiendo dicho eso aquí estamos ya en la interfase ahora yo voy a comprar lo que es el ticker symbol que le llaman el cn que es cinemark porque yo voy a estar comprando cinemark aquí ya estoy en acción de cinemark y ahorita hasta 11.64 entonces lo voy a presionar aquí donde dice trade ok y aquí ya me da la opción entonces vamos a ver las opciones yo compro siempre le merece price lo que le merece price quiere decir que tú eliges el precio que tú quieres comprar ok eso es así tú pones el precio cuando tú le das market price te va a comprar al precio como está el mercado que puede ser que en un segundo sube y te lo puede comprar cara o puede ser que un precio baje y te la compré más barata pero yo le voy a poner al precio que yo realmente yo quiero para la acción no me gusta a saber realmente cuánto voy a pagar por una acción entonces es muy necesario que busquen el m price que estamos aquí by es lo que vamos a comprar m price entonces ahorita está 11 puntos 66 yo la voy a comprar a 11 puntos 63 está 66 63 la voy a comprar yo que cuántos de una voy a comprar vamos a comprar unas 5 de saber vamos a comprar unas 10 acciones porque 10 acciones vamos a comprar ok y aquí me está preguntando de in force de así hoy si hoy extender ahora si la voy a comprar si se cierra el mercado no llega a 11 puntos 63 digamos no llega a bajar qué pasa bueno se va a cancelar porque no lo estoy poniendo que me las compren después del tipo de mercado entonces y aquí le voy a dar ya estoy entonces siempre les voy a decir algo revisen siempre su orden eso es algo muy fundamental vean que ustedes estén comprando van vean cuánto es el precio 11 puntos 63 recuérdense que esto es dinero no es así como que cuando uno hace un error en la transacción comete el error y después dice no puede llamar servicio al cliente para que lo componga no que si tú vendes vendes si compras compras así funciona este es como dicen el verdadero mundo que no existe servicio al cliente no de que quise poner un 13 igual de un 2 y te digan no claro que si no te preocupes ahorita te lo bajamos el precio no nada que ver entonces es muy fundamental siempre que aunque pienses que vaya a subir y todo chequea tu hora en toda la vida que yo he perdido mucho dinero por tratar de hacerlo rápido y en realidad que eso es así entonces siempre trato de darle a mis puntos de lo que me ha sucedido entonces es muy necesario que en sus órdenes ahora les voy a decir algo yo ahorita esta acción que estoy comprando esto es lo que a mí pensar yo estoy invirtiendo bastante en cinema porque yo pienso que está a un precio muy barato y siento yo que esta acción al momento que vuelve a ver todos los cines realmente van a subir porque muchas personas en realidad van extraña los cines yo sé que van y van a regresar y van a regresar más fuerte eso es mi pensar como siempre antes de comprar investiguen bien en realidad que tienen que investigar estudiar la acción porque realmente es su dinero y realmente hay que cuidar el dinero verdad porque nadie se lo regala uno entonces ya que estamos aquí vemos la vemos toda la descripción todo está bien le vamos al baile ok ahora en confirmación y aquí otra vez vamos a leer ahora confirmación acá no me cuenta símbolo cnk ok cuantito 10 límite price a 11 puntos 63 da un total de 116 puntos 30 lo que estoy comprando no va a ser extender a voz y va a ser el día de hoy entonces vamos a ver con forma que ahí estamos entonces ya ahorita ya la orden ya está hecha ok entonces aquí yo me da la opción si yo quiero cancelar la orden que porque lógicamente ahorita no está ese precio aunque ya está bajando pero todavía no está ese precio entonces todavía tengo yo la oportunidad de cancelarla porque cuando le das market price ahí si te lo va a comprar en el momento al precio que esté en el mercado entonces así como ahorita no me la está comprando porque yo puse que la quiero a 11 puntos 63 y ahorita está a 11 puntos 64 entonces sabe el sistema que no me la va a comprar no puede ok pero como les digo yo esas son las diferencias por eso que todavía poniéndolo como el m de para si yo todavía puedo venir y hacer un cambio si yo quiero todavía me da si es que todavía no llega a el precio que puse ahora en inmediatamente cuando llegue a punto 64 me las va a contar ok y eso es muy fundamental ahora espero que te haya gustado este vídeo verdad porque traté de describirte cómo comprar también voy a estar haciendo vídeos de cómo vender y ahorita nos vamos a seguir con wiboo recuerda si quieres tus acciones gratis en la parte de abajo está ahí para que las puedas descargar y te voy a estar mostrando también cómo vender las acciones ahora voy a hablar dos puntos fundamentales de acciones porque necesitamos que tenerlo muy claro que porque me preguntan pero no no son las acciones muy peligrosas ok entonces las acciones se pueden ver peligrosas o no peligrosas todo depende cómo es que compras ok ahora muchas fuentes de retiros invierten en la bolsa aunque no lo crean dirán cómo es que si son riesgosas como que van a invertir en la bolsa lo que pasa es que en muchos lugares de retiros muchos lugares invierten en acciones que son como etf ahora que son etf y 8 vídeos sobre eso pero muy fácilmente son acciones que tienen acciones de diferentes empresas en una sola acción ese es un etf esto significa que imaginémonos que las mejores 500 empresas que hay que muy difícil que quiebren todas tienen una fracción de todas esas en una sola acción y esas entonces hay etf es que son bastante seguros pero igual manera no vas a ganar mucho dinero porque eso es como son muy estables se mantienen y usualmente esos estables tienen un incremento que son un 10% anualmente todos algunos y por eso que sí vale la pena tener el dinero posicionado ahora eso es entender dinero seguro en las acciones ahora cuando uno tiene dinero en empresas individuales sabes que todo el dinero que tú tienes te riges a esa empresa individualmente qué quiere decir pongámosle ahorita yo invertí 100 dólares en cinema si sin amor se va a bancarrota qué es lo que va a pasar quiero ese dinero y más todo lo que tenga ya en cinema para que son miles que le invertido a decir entonces qué 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 lo que pasaría ese dinero que no es como un etf que en realidad tengo invertido verdad tengo invertido en diferentes empresas para que el de etf quiebre tiene que caerse todas las empresas que posee el etf entonces ahí donde se los quiero aclarar cómo es que funciona ahora en realidad es muy bonito aprender a la bolsa porque a la vez tiene sus puntos fuertes verdad yo conozco traders yo he ganado mucho dinero en que puedes ganar fácilmente 500 800 mil dólares realmente en un par de horas en pena solo comprando vendiendo en ese mismo día sabiendo bien el mercado pero por eso es que es muy necesario que primero aprendan a leer las acciones a ver cuáles son seguras cuáles no mucho de eso es aprender las noticias porque a veces muchas las acciones surgen por las noticias también aprender a ver balances porque si hay necesario ver los balances de las empresas si es que estás comprando empresas individuales ahora si estás comprando etf es pues usualmente los 7 f ya tienen a alguien que es ese es su trabajo es ver qué empresa van a estar comprando entre el etf para administrar bien el dinero es lo que hacen ellos pues a veces son mejor los de tv si estás comenzando espero que te haya gustado este vídeo si te gustó compártelo a la campanita dale para que te dicen que cada vez que hago vídeos de bienes raíces de taxes de todos sólo miramos aquí porque recuerda que no hay nada imposible nos vemos hasta la próxima